Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, les comento que el 8 y 9 de julio de este 2023 se llevó a cabo en el polígono, o mejor dicho, campo de tiro de Campo de Mayo, la exposición Versa 2023, el evento Versa 2023. Es un evento, como su nombre lo indica, está organizado por la fábrica de armas Versa y contó con el apoyo del gobierno nacional, lo cual fue fundamental. De hecho, en el panfleto original, ven que dice el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, el Ministerio de Defensa, participó el Ejército, Policía de la Ciudad, Policía Federal y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Aparte de un montón de empresas, como por ejemplo Lugrilina y demás. Bueno, les comento, fue espectacular, había de todo, se podían probar todas las armas de Versa, de hecho yo probé la Versa 380 CC, quedé encantado con esa pequeña pistolita, es una pistolita de bolsillo que me pareció sumamente interesante, muy práctica. Había, bueno, pero había montones, había pruebas, había pruebas de tiro práctico. Todo aquel que quería, había un stand muy importante del Museo de Armas de la Nación que desafectó las armas de la colección, parte de armas de la colección, para poder hacer pruebas de tiro. Así que cualquiera que pagara la munición podía disparar con un FAL, FAP, había una ametralladora Thompson, una M3, una MP40 y un M4. Así que la oferta era bastante amplia. Bueno, después había también fusiones Mauser, escopetas, había de todo lo que uno quisiera usar, muchas armas automáticas para usarla, se podían hacer fuego en automático. Espectacular, van a ver los videos, les pido que miren los videos con atención. La MP40, un espectáculo, la cola que había para tirar con esa ametralladora, era impresionante. Después había para pasear en vehículos blindados, había M113 para dar vueltas, en fin. Era para pasar una tarde completa. La entrada, unos 15.000 pesos, que no es mucho. Para tirar con las armas de fuego, había que pagar 20 dólares por la munición y se podía hacer uso de las armas de fuego, siempre con presencia de un instructor. Bueno, estaba VersaShop, en fin. Espectacular. La verdad que valió la pena, pero les pido que miren los videitos, que son los más jugosos y los más interesantes. Y el año que viene, los invito a todos a que vayan. Y les digo la verdad, no tienen nada que envidiarle a una exposición llevada a cabo en Estados Unidos, sobre todo porque se podía hacer fuego con todo tipo de armas. La gente podía, había mucha gente que nunca había disparado un arma automática o fusiles como el FAL o un M4, así que todos los que pagaron tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y fue sumamente interesante las charlas que se dieron también. Pero bueno, vean los videos. Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Y estamos en la exposición de Versa, en Campo de Mayo. Quiero que vean un paneo rápido. Vean, impresionante. Felicitaciones a Versa, de Ramos Mejía, por haber hecho esta hermosa exposición en el polígono de tiro de Campo de Mayo, del Ejército Argentino. Bueno, ahora van a ver todo el video. Hay que agradecer muy especialmente a la presencia del Gobierno Nacional. Cuando hay que decirlo, hay que decirlo. Ministro de Defensa y Ministro de Cultura van a ver todo lo que se autorizó y lo que se permitió, algo inédito, en la Argentina. Así que bueno, acá estamos con este cañón CITER de 155, donde hemos puesto la bandera de nuestro canal Armas y Militaria. Miren qué linda bolsita que te daba Versa. Bueno, este es, a mi entender, el mejor stand de la exposición de Versa. Es el stand del Museo de Armas de la Nación. Todas las armas que van a caer son todas funcionales. Cualquier persona que quiera puede tomarla y operarla mecánicamente. Son todas funcionales. Una máquina, miren las máquinas. Una copia española de la MG42 Salomana. Realmente impresionante el stand. Desgraciadamente no se le dio la importancia que merece en cuanto que no tiene ni iluminación, ni tiene las dimensiones que tendría que tener. Miren lo que es esto. Un M16 de la primera serie, como la de Vietnam. Un M37, un VAR. Cuando vean las cosas de acá no van a poder creer. Bueno, la cara. El FARA 83, para los que lo pidieron, saben que a mí no me gustan. Miren lo que es esto, un FG42 de la Segunda Guerra Mundial. Esto es impunable. ¿Qué resultado da? Porque el tema es cómo se va a contragar. Un FG49. Y nos tenemos de acá, que es un buen. Esto es increíble lo que van a ver. Cayendo la más probada, no nos podemos detallar. Es tu culpa, eh. Una visión perosa. La primera metralladora del mundo. Un gran gusto, hombre. Es el FG44. Es el FG44. 792 por 33. Hola. Están las Nikov. Una, uh, una FG Standard, las Marcianas, que lo he conocido acá. Infantería de media tenía muchas de estas. Hay, ¿qué hay? De todo. Un FG40. Ayuda. Thompson. Una Thompson. Un German. De todo. De todo. Este es el, para mí, el mejor stand de la... De la feria. Es lo que es. Es un lujo poder agarrar así un STG44. Agradezcan que estamos todavía en la Argentina y podemos. En muy pocos países del mundo podés hacer esto que estoy haciendo yo. Hay muy pocos donde podés hacer esto. En Latinoamérica ninguno. Que puedas ir y tirar tiros y hacer lo que quieras, ninguno. Bueno, acá hay recreacionistas de la Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos un señor con el famoso uniforme de leopardo alemán con una MP40. Armas de Bersa para probar. Insisto. Es una picardía que no hayan puesto en iluminación que el lugar merece. Realmente el mejor stand carece de la... Uy, miren la... La ya está... La ya está rigó. La de cargador pivotante. Espectacular. Así que bueno. Realmente espectacular el stand... El que quiera visitar el Museo de Armas de la Nación. Vamos a dedicarle un capítulo especial al Museo de Armas. Queda ahí en el círculo militar. La Madsen hermosa. Hermosa la Madsen. Y realmente... Uy, un fusil antitanque. Hermoso. Acá, uy, el librito de Sainz. Le mandamos un cariño al profesor Jorge Sainz. Siempre recordó el querido. Reconocido por el canal Armas y Militaria. Hermosa colección de cartucheras. Algún día les voy a mostrar todas las que tengo yo. Yo ya tengo muchas de todas estas. No todas, pero gran parte de las que hay acá las tengo yo. Así que también se las voy a mostrar. Así que bueno. Sigamos visitando la expo. Bueno. Nuevamente agradeciendo que está en la Argentina. Que nos permite hacer esto que es único prácticamente a nivel mundial. Museo de Armas de la Nación. Pone todas estas armas a disposición. El que quiera pagar la munición y tirar. Ahí está. Pagar la munición. Tienes Fall. Thompson. Hay una MP40 original de la Segunda Guerra Mundial. Mirá, ahí tenés Fall. Ahí Garan. La MP40 y la Thompson. Yo creo que son lejos los más rescatables e interesantes. Pagar la munición. Cinco tiros de 9.45. Cinco, cinco mil pesos. Cinco tiros de fusil. Diez mil pesos. Ahí hay un Fall. Mirá. Miren qué lujo. Tienes un instructor. Que está incluido con el mismo precio. Y podés tirar con armamento militar. O histórico o semiactual. Como es el caso del Fall. El que quiera, el nostálgico que quiera tirar con una Zona 26. Ahí la tiene. Va a ser un A-T-38. Una Parabellum. Todo a disposición. Lo que quieran, lo pueden usar. No, eso es un Mauser. Nada que envidiar a lo que es Estados Unidos. En este sentido. Se podía tirar con la Thompson. En semi-automático. En automático. Thompson de la Segunda Guerra Mundial. Calibre 45. Hermoso. Ahí tenías una MP40 de la Segunda Guerra Mundial. Ponete de este lado. Ponete de este lado. Setúe a un A-T-46. Vale. ¡Taniga! No hay más de casi. Ratos. Lleve. Eh. Pero así. Tampiar al cine. Tamparrar. 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 Impresionante, impresionante la verdad, ver tirar el MP40 al automático, hermoso. Gracias por ver el video. Bueno, estos son, están de los recreacionistas de la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, es gente que se viste o caracteriza como tropas de la Segunda Guerra Mundial de diferentes países. Hoy tenemos un señor que está vestido como un soldado de la Unión Soviética y que parece ser un soldado original también, si vemos su apariencia en cuanto a su edad, pero no lo es, es aclaro. Bueno, hay un soldado alemán, algún piloto norteamericano, el señor también ahí con una Thompson, muy simpático. Así que es algo interesante, al que le gustan las cosas de recreacionismo, es algo siempre por demás interesante. Ahí están los, siguen los recreacionistas de la Segunda Guerra, hay unos disfrazados ahí de la resistencia francesa, otro de paracadistas norteamericanos. Todos de los malos, hoy parece que los buenos no vinieron, lo estoy buscando, ahí hay otro norteamericano, todos los malos. Hoy los buenos no vinieron ninguno, ahí hay otro, mirá que parece que está en Normandía. En fin, todos malos son. Uno quería que vengan los buenos, pero no. Este tiene una cara de malo, mirá la cara que tiene. Malísimo. Para. Bueno, a los que dicen eso, que vengan a ver acá, la cantidad de mujeres que hay dando vuelta, que han venido por motos porque son tiradoras. Me alegra muchísimo que haya mujeres practicando tiro en la Argentina, en la cantidad que vi acá. Muchísimas mujeres haciendo tiro por todos lados. Un interesante stand de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la Superintendencia de Institutos. Hay un simulador de tiro bastante lindo, instructor de tiro de San Martín usted. Instructor de tiro de San Martín y el señor de San Fernando. Muy interesante. Me pareció gente muy profesional, muy bien. Se sale de la médica de la Policía de la Provincia. Y acá hay un stand también de la Policía de la Provincia. Este sería la dirección de explosivos. O sea que esta gente, dirección de explosivos son los que ponen bombas. Ellos ponen bombas. Entonces, no, mentira, son los que supuestamente las desactivan. Así que también es muy interesante. Tienen un robot Andros. Les voy a contar una historia de... No, esto es una historia verdadera de Andros, de los robots. Tenían dos de estos robots. Pero hubo uno que se les rompió el módulo de control. Y lo quisieron toquetear ellos y metieron esos deditos que tienen y no funcionó nunca más. Así que después tuvieron que comprar otro porque la fábrica no les reconoció la garantía. Así que eso es una historia. Es así. Estaba contando la historia de Andros. Que primero que tuvieron que les tocaron el módulo y lo cagaron y tuvieron que comprar otro. Sí, sí, sí. Salvió caro el chiste de... Sí, sí. De meter los dedos donde no hay que meterlos. Y se ve como es Don Vigi. Mete los dedos... Se pensaron que era una grande de muzarella y era un aparato un poco más complicado. Un poco más complejo. Era un poquito más complejo, pero bueno. Pero bueno, hacen una labor muy importante esta gente. ¿Cuántas delegaciones tienen explosivos en la provincia? Diecisiete. Siete delegaciones tienen. Diecisiete. Diecisiete delegaciones. Bueno, muy bien. Así que me pareció interesante mostrarlos. Y también contarles la historia de cuando Don Vigi metió sus deditos donde no había que meter y le costó a la provincia de Buenos Aires varios miles y miles de dólares por su inquietud técnica. El ejército argentino ya es... Yo creo que ya es preocupante. Porque cualquiera pensaría que este SK-105 estaba en una plaza y lo trajeron de muestra. Sin embargo, por desgracia, sigue estando operativo. O sea, yo no estoy en contra del ejército. Estoy a favor del ejército. Por eso resalto el estado de abandono general de todo, que es una tristeza. Me produce una angustia fenomenal. Pero ahora van a ser Argentina abuela con esos A4AR que deberían ya hace años estar en pedestales en plazas. Mientras que nuestros vecinos tienen los MIG-29. Los brasileños tienen los SAV y los chilenos tienen los F-16. Y nosotros... F-16 modernos, ¿no? No como los que querían comprar del año de la escarapela de esta marca. Bueno, acá hay un TAM. Tanque argentino mediano. Es un vehículo diseñado a raíz de... Partiendo del vehículo de transporte de infantería Marder. Es alemán diseñado por Thyssen. La empresa Thyssen. Tiene un... Básicamente el cañón es un Royal Enfield L7 de fabricación nacional bajo licencia. De 105 milímetros. Un medio acorazado. También ya obsoleto actualmente. Máximo orgullo de lo que quedó del ejército argentino. Yo sé que me van a putear por decir esto, pero bueno. Oponer este vehículo blindado a un vehículo moderno es más o menos como hacer una carga de caballería con caballos contra un MG-42. Imagínense. Yo sé que hay gente que lo defiende a morir. Bueno, yo los apoyo en su defensa. No quisiera ver lo que le pasaría si lo agarra un Leopard 2 con su Raymetal de 120 milímetros a 4 kilómetros en cualquier ángulo. Lo hace volar por el aire como una cáscara de nuez. Pero bueno. No deja de ser una cosa interesante. Y a ver si algún día nuestros políticos se ponen las pilas. Ya dijo la reta que si... Ah, esta es la condición del tiro flecha. Perforador cinético. Dijo la reta que si gana no va a invertir un peso en las fuerzas armadas. Porque dice que no cumple ninguna función. Lo dijo él. Después si quieren lo pueden buscar. Ahí lo tienen al TAM. Tiene un motor MTU alemán de 6 cilindros. La torre desplazada hacia atrás. Tripulación de 4 hombres. Y arriba tiene una ametralladora MAG 7x51. Bueno. Interesante para verlo. Pero bueno. Ya dije. Si este es obsoleto. El SK 105 que está allá. Es directamente una absoluta pieza de museo. Bueno. También había varios vehículos Oruga M113. Para que aquellos que quisieran dieran una vuelta. Era absolutamente gratuito. Y hay que reconocer algo del ejército argentino. No estarán muy preparados para ir a la guerra. Porque la verdad que el equipo que tienen es bastante lamentable. Pero tienen una onda. Esos militares que había antes. Que tenían siempre esa cara de culo. Siempre enojados. Parecía que estaban. La verdad que no existen más. Parecen realmente gente espectacular. Lo había visto la vez pasada en el museo del ejército. Con los chicos una onda. La verdad que hay que reconocer que el ejército argentino. Por eso digo. No los veo muy preparados como para ir a una guerra contra nadie. Por eso cuando los hubo contra el soldado chamamé. Porque sinceramente el equipo tiene una obsolescencia notable. Pero la gente tiene una onda espectacular. Y realmente son gente agradable. Que nada que ver con lo que eran antes. Espectacular la verdad. Una vuelta lindísima para la gente. Pareció espectacular. Y reitero. La onda del personal. Nada que ver con lo que eran antes. No sé si serán los paupérrimos sueldos. O la obsolescencia que tienen. Pero son espectaculares. Te cagás de risa hablando con ellos. Así que otra cosa. Viene la cantidad de gente que hay haciendo la cola. Para dar la vuelta en los M113. Nuevamente hay que agradecer al gobierno. Que hizo esto posible. El ministro de defensa. Que ha venido a visitar la exposición. En el ministro de cultura. Que fue el artífice que autorizó. Que las armas del museo de armas de la nación. Puedan ser usadas. Incluso armas automáticas. En la exposición. Eso es algo increíble. Cualquier persona con 20 dólares. Se podría tener una linda ráfaga de MP40. Así que la verdad que ha sido una. Sumamente positivo en ese sentido. Otra cosa que me llamó mucho la atención. La cantidad de mujeres que han venido. Para los que dicen que las mujeres no se dedican al tema. Mujeres solas. Hay por todos lados. O sea. No son mujeres que están con alguien. Porque dicen que los hombres son malos. Viste. Que las obligan. Cuando el macho. Señores. No estamos en Texas. No estamos en Arizona. Impresionante. Poder hacer fuego con todo tipo de armas automáticas. Fusiles FAL. FAP. M3. De la segunda guerra mundial. Thompson de la segunda guerra mundial. MP40. La segunda guerra mundial alemana. De todo. Lo que quieran. Había. Realmente. Muy contento como argentino. Que esto haya sido posible. Hay que agradecer las gestiones del Ministro de Cultura de la Nación. Y al Ministro de Defensa. Que hicieron que todo esto fuera posible. Lo permitieron. Hicieron las correspondientes autorizaciones al Museo de Armas de la Nación. Para que las armas que son armas afectadas a la prisión. Puedan ser utilizadas en fuego real. Por cualquier persona que ha sido desee. Y por un costo de munición realmente bajo. Para que se den una idea. 20 dólares. Poder tirar con una MP40. Es económico. Realmente es muy económico. Por solo 20 dólares. Escuchen el tableteo. ¿Se dan el gusto de tirar con un arma de la segunda guerra mundial? En automático. Es un regalo. Agradezcamos que somos argentinos. Agradezcamos a nuestra ley de armas. Hay que agradecerle al gobierno. Así como les digo de todo. Digo la verdad. Que se jugó. Y apoyó este evento. Increíble. Y esperemos que se repita. Bueno. Espero que les haya gustado lo que vieron. Si les gustó denle un like. Suscríbanse al canal. Y voy a agradecer nuevamente al gobierno nacional. Que apoyó como nunca. Esta exposición. Realmente es increíble. Acá se resalta. Ministerio de Defensa. Ministerio de Cultura. Hicieron posible que esto sea llevado a cabo. No hubo ninguna animosidad. No hubo ataques al legítimo usuario. Sino todo lo contrario. Así que. Así como cuando les tengo que caer con todo. Les caigo con todo. En esta oportunidad. Voy a agradecer. Profundamente. Al gobierno nacional. Por haber apoyado. Esta actividad tan importante para el tiro. Y tan importante para una fábrica nacional. Que se mostró al mundo. Como es Versa. Incluso también. Otras fábricas. Como van a ver. Que hubo otra. Como por ejemplo. Delta. Que fabrica aquí. De estilo Ron. Y demás. Y motriz. Que hace insumos y baquetas. Así que. Si les gustó. Denle un like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos. En la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.